Hola, hola amigos, buenas tardes por ahí, aquí nos encontramos en el segundo video de Aventurero Azteca, aquí andamos aquí, vamos para, hay pa' esos cerros que forman parte por ahí de los, pues ya esto es, forma parte de donde compañero, de San José de Avino y aquí andamos llevándoles otro video más Aventurero Azteca, por ahí apóyeme Aventurero Azteca Aventurero Azteca Aventurero Azteca Aventurero Azteca Saludos Aventurero Azteca Aventurero Azteca Aventurero Azteca Aventurero 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 Azteca Aventurero 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 Pues, aquí es el de visadero, que es aquí. ¿Eh? ¿Quinvalillos? ¿Quinvalillos? Ajá, aquí no son los quinajes. Los quinajes quedan para allá, mira. Aquí ya forma parte de los quinvalillos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Aquí es un área nueva que no habíamos andado aquí, compañeros. Por eso, este, voy... No puedo decirle aquí los nombres porque aquí es un área nueva que no conozco y... Por eso es que, por ahí, no voy comentando nada porque... Aquí es un área nueva que nunca había andado aquí. Y... Pero, parece que aquí forma parte ya de, por ahí, de los quinajes. Eso digo yo, quién sabe, por allí, el que va a ver el video, si conoce por allí, hágamelo saber. Ya que, por aquí, esta área no la conozco. Aquí, la oquilla. ¿Eh? La oquilla, tamalejos. ¿Qué pasa para allá? Eh? ¿Qué pasa para allá, la oquilla? ¿Se ha ido aquí, bro? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y vamos viendo la lombita esta Lombita esta Sí. Ahí se ve un pequeño rancho, mire. Sí. Hay todo un rayito. Que sabrá Dios de quién será. Pues aquí. Aquí hay muchas propiedades, amigos. Aquí hay muchas propiedades. ¿Quieres una? ¿Qué? ¿Algo o qué? ¿Qué? ¿O más para allá o qué? Acabo de tideos estos. Ahí traes un... El postre, verdad. Unas galletas ahí, verdad. Unas galletas ahí, verdad. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren, para allá, para ese lado quedan las tinajas, las tinajas. Vamos. Vamos. Ya conocí la área. Aquí andamos en San Joaquín, porque ahí está el represo, las tinajas están para allá. Aquí andamos en San Joaquín. Rumbo a los piñuelillos, los piñuelillos están para abajo. Vamos. Vamos. Otra área. Aquí andamos en San Joaquín. No. 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 Gracias por ver el video. Todos los cerros que he mirado eran esos, se veían aquí cerquita. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.